Hola, tanto tiempo, ¿cómo estás? Perdona si me fui sin despedirme Pero mi corazón ya no aguantaba más Traté de olvidarte como me pediste Y cuando estoy con otra Hago el amor con nadie No te siento en mi cama, no Y eso me mata Y suave al oído Les digo tu nombre Me ha arreglado la vida Tu mal de amores Por eso no me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Ahora me llueven los corazones Por eso no me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Cuando te toque pagar no llores Ya tú ves que no me llevas tan mal No Y a mí nunca nadie me verá al piso Siempre en el aire va Menos por una diabla que me pagó mal Yeah Qué bueno que escapé de tu maleficio Y cuando estaba con otra No me tardaba en el aire va a hablar con la vida No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Ahora me llueven los corazones Por eso no me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Cuando te toque pagar no llores Yo no me arrepiento Yo no me arrepiento Yo no me arrepiento O hasta que te extrañe y te voy a olvidar Un huevo saca otro antes de esa análisis Un amor de milita yo te voy a bloquear Eres mi vida, mi vida te borraste No sé en qué tú pensaste Te tiraste las maromas, te alejaste y te zafaste Pero no es mal que dure si engañas ni quien no aguante Y cuando estoy con otra Hago el amor con nadie No te siento en mi cama, no Y eso me mata Y suave al oído Les digo tu nombre Me ha arreglado la vida Tu mal de amores Por eso no me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Ahora me llueven los corazones Por eso no me arrepiento 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 Cuando te toque pagar no llores No me arrepiento No me arrepiento Gracias.